Viva Viva Venezuela Viva 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 Venezuela Tierra de gracia, tierra de Dios Con bellos paisajes que nos colman de emoción Tierra fértil, de gran riqueza De gente alegre y llena de nobleza Es una tierra de esperanza Llena de Dios y de su gracia Y no hay ninguna como ella Cristo es su bandera El cafecito mañanero Y con su pueblo bien guerrero Aquí encuentro lo que quiero Y por eso aquí me quedo Viva Viva Venezuela Viva Venezuela Viva Viva Venezuela Viva Viva Venezuela Viva Venezuela Con Cristo como bandera Viva Venezuela Yo si me quedo en Venezuela Viva Venezuela Con Cristo como bandera Viva Venezuela Tierra fuerte y de gran riqueza Es una tierra de esperanza Llena de Dios y de su gracia Y no hay ninguna como ella Dios Cristo es su bandera Dios Cristo es su bandera El cafecito mañanero Y con su pueblo bien guerrero Aquí encuentro lo que quiero Y por eso aquí me quedo Ay, doy Tunaktia ako su say Viva Viva Venezuela Oh, 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 oh Viva Viva Venezuela Viva Viva Venezuela Oh, 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 yeah Viva, viva Venezuela. Viva Venezuela. Viva Venezuela. Viva, viva Venezuela. Venezuela, tierra de fin maravilla. No hay ninguna como ella. Viva, viva Venezuela. Viva Venezuela, tierra de fin maravilla. Y nosotros unidos, haciendo historia. ¿Eh? Viva Venezuela. Viva Venezuela. Viva Venezuela. Viva Venezuela. Viva Venezuela.